bueno bueno qué tal buenos días hoy día es lunes 3 de enero del año 2022 estamos en nuestro programa de streaming el estudio para latinoamérica hashtag arroba lata bueno el día de ayer estuvimos programando la la consola para que el sonido salga de lo mejor en streaming así que gracias a los ingenieros de sonido que nos ayudaron para nuestros plataformas de streaming y para el sitio web empezamos el año con como siempre vamos a editar un formato de un programa en el cual según nos han dicho 15 minutos bastan para trabajar en un noticiero y dar las noticias más importantes de nuestro cable en todas las redes sociales facebook twitter tenemos instagram tenemos telegram en fin son alrededor de 6 o 7 redes sociales a nivel global que trabajan con nosotros pero siempre vamos a estar trabajando más en nuestros programas en idioma español lo podríamos hacer en inglés quizás lo podríamos hacer en portugués bueno si es que alguien quiere hacer un programa para nuestro stream y para nuestra radio en un idioma que no sea el español nos escribe a twitter para darle la oportunidad de que en 15 minutos nos cuente de que se trataría su programa bueno nos han dicho hoy vamos a centrar el programa en con facebook vamos a trabajar con la plataforma de facebook que nos está proporcionando algunos datos y en el proyecto de trading para nuestra sección de casa de valores tenemos a brown que nos dice hola buen día a todos qué opinas sobre las academias de trading son estafas los servicios de señales por telegram son reales quiero iniciar en este mundo pero hay mucha estafa y tanta información que terminas confundido y paranoico así es hay que tener mucho cuidado con las inversiones en internet nosotros estamos trabajando en un proyecto con una casa de valores en latinoamérica que va a ser bueno en esto hay que separar criterios una cosa es una casa de valores y otra cosa es un fondo de inversión sin embargo en este fondo en este proyecto no vamos a separar conceptos sino unirlos ya que una casa de valores usualmente crea fondos de inversión miguel mora nos dice quiero crear un grupo de auto clases de trading desde cero vía zoom si personas con experiencias se suman compartiremos conocimientos quiero elaborar algo así como un curso bien planificado con estrategias y más acá dice asesoramos por un año completo sin mensualidades ni referidos ángel gabriel martínez dice quien conoce un grupo donde envían señales de trading en eq option richard jose garcía nos dice hola amigo necesito de tu ayuda que cripto moneda me recomiendas para invertir mil dólares mi idea es dejarlos trabajar como mínimo seis meses incluso también he pensado en hacer trading pero el problema es que tengo poco conocimiento y tengo poco tiempo para estar pendiente de los gráficos jane ayrile dice danos tu gmail para obtener indicadores gratis jaime mendes dice a veces las cosas no nos salen bien cuando hacemos trading y es porque hacemos cosas que no debemos hacer porque no debemos hacer y si podemos hacer cuáles son las razones de nuestro fracaso santi fernández dice cuál es el mejor la mejor opción para aprender trading 10.19 por minuto 10.48 por hora mil dólares con 64 por día sin inversión pregúnteme cómo dice david sumac antonio tablas también nos escribe fernando también unia muñoz ha pensado que podía ser interesante para el grupo 10 millones de dólares reclame junto monedas por valores 10 millones de dólares este como que es fake fernando camilo gómez dice las opciones binarias son sólo apuestas y no son un mercado regulado los brokers que lo promueven tampoco son regulados y manipulan las operativas según su conveniencia bueno eso es lo que tenemos en facebook con lo que respecta al proyecto de la casa de valores no 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 El trading no es para mí No soy bueno No debería perder más dinero en esto Yo he estado ahí Y es frustrante Pero déjame recordarte algo El trading no es fácil Es una profesión en la cual no serás rentable de un día para otro Te tomará meses, inclusive años para hacerlo Y no es solo tiempo lo necesario Es disciplina para hacer lo que tienes que hacer Inclusive cuando no tienes ganas de hacerlo Es visión para tener claro el objetivo que quieres lograr Es compromiso día a día, operación por operación Para ser fiel a tu plan de trading Es derribar las barreras mentales que no te permiten tomar el control y rumbo de tu vida Es tener el coraje y las agallas para trabajar por muchas horas seguidas Y con resultados casi imperceptibles Es irse a dormir muchas veces extenuado y agotado Para despertar al otro día con más ánimo de seguir Acabas de chocar con la realidad de que el trading no es fácil Nunca lo ha sido ni lo será Y es en este punto donde la mayoría de traders abandonan Es justo aquí donde se separa el 90% de traders no rentables del selecto club del 10% de traders que si lo son Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te dirás excusas a ti mismo para justificar tu abandono? El trading es una estafa Es imposible hacer dinero por tu cuenta Esto es solo para traders institucionales Se necesita mucho capital para entrar O muchas otras O por el contrario Enfrentarás la realidad La realidad es que el trading no es fácil Y tú no has dado lo suficiente para estar en el 10% Pero que a partir de ahora Vas por ello Que vas a tener la capacidad y el compromiso De mejorar día tras día Mes a mes De cambiar aspecto de tu vida Para avanzar hacia el objetivo Que te vas a rodear de personas con metas claras al igual que tú Que a pesar de que tengas días o semanas en negativo Entenderás que perder es parte de ganar Que analizarás y averiguarás los resultados Para saber que estás haciendo bien Que estás haciendo mal Y corregir esas fallas Que te mantendrás concentrado En ser consistente en el poco y largo plazo Que de ahora en adelante Es que recién comienza tu camino Recuerda siempre por qué estás en esto Porque serás parte del 10% Bueno, ahí estábamos escuchando Un motivacional de nuestros amigos en Venezuela Hoy día vamos a explicar Qué es un fondo de inversión Cuál es la diferencia entre una casa de valores Qué es un fondo de inversión Por qué un fondo de inversión Necesita de traders Para hacerlo crecer Qué es un broker Qué significa Forex Nos han preguntado bastante Qué son las... Si es bueno o no invertir en criptoactivos Cuánto se puede ganar al día Bueno, todo eso Lo pueden encontrar en nuestra página web En nuestra revista web Se meten a la revista web De Reader Digest Luego van al menú Y luego van a la sección Que dice Casa de Valores Ahí estamos con nuestro proyecto Si es que tienen alguna pregunta Para el segundo streaming Le dejan el... La pregunta En la sección de preguntas Nuestro equipo la chequea Y las contestamos todos Todas las preguntas En el segundo streaming Creo que está claro Y si no está claro No duden en preguntar No pasa nada preguntando Bueno, eso es todo En este primer streaming De nuestro programa El estudio Estamos trabajando Estamos trabajando con el Broker Exnes ¿Qué es un broker? En el segundo streaming Les estaremos conversando ¿Qué es un broker? Y todas... Estaremos contestando Todas las preguntas Así que Daremos de plazo Una hora Para que Las preguntas lleguen Una vez que llegan Las remitimos Y contestamos Eso es todo En este programa Del estudio Que es un estudio De grabación En el cual Trabajamos con Importantes empresas En nuestras plataformas En nuestras plataformas De streaming En proyectos Proyectos Educacionales Proyectos De nuevas profesiones Como este Ya que Hacer trading Es una profesión Es como que tú Vas a la universidad A estudiar Para ser arquitecto Para ser médico O para hacer Lo que quieras hacer Para hacer trading Tienes que tener Conocimientos Y para que Los inversores Te confíen Su dinero O sus ahorros Para que tú Los hagas crecer Necesitas conocimientos Y ciertas facultades Que las estaremos Diciendo En el segundo Streaming Ah Y nos dicen Que ya no nos van A poner los Los videos En esta carpeta Sino en la carpeta Del proyecto Bueno No hay problema Así que el segundo Streaming Será exclusivamente En la carpeta Del proyecto Eso es todo Conmigo Por el momento Nos estamos Escuchando Más tarde